Los infantiles son un mayor más que el mío. Jugamos con los infantiles y quedó cuatro, tres. Ahí quedó como tres canas, cuatro, seis. Muy bien. Pero una vez que hizo una de triples, ¿no es una de triples? ¡Taco de chijarrones! ¡Taco de chijarrones! ¡Un, dos, tres! ¡Taco de chijarrones!